Información en vivo, el congresista Alejandro Cabero explicó a los medios de comunicación el dictamen en minoría que presentará ante el Pleno del Congreso hoy a las 3 de la tarde donde la propuesta en la que se insiste es en las elecciones complementarias. Escuchemos sus razones. Primero retornar a la fecha que ya había creado consenso el año pasado, que era abril del 24, con la idea de poder tratar de rescatar algunos de los votos que se perdieron con el cambio de fuerza popular y poder volver a ese consenso inicial que logró 93 votos. Lo segundo es que efectivamente, si había esta imposibilidad o este argumento de que este Congreso no está siendo capaz de poder sacar adelante ciertas reformas constitucionales y electorales, sea este periodo un periodo complementario. ¿Por qué es importante que sea un periodo complementario? Porque si nosotros vamos a elegir un presidente por 5 años nuevamente, lo más probable es que de aquí a 2, 3 años estemos nuevamente metidos en problemas de vacancias, disoluciones, golpes de Estado, si es que no tenemos un periodo de transición que sea capaz de reformar la Constitución y el sistema electoral. Y la tercera cosa que está planteando es poder someter a consulta popular, ya que precisamente no vamos a poder tener reformas constitucionales sustantivas, ni electorales sustantivas. La posibilidad de que se impida a aquellos personas, personajes sentenciados por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, secuestro, homicidio duloso, sedición y conspiración, postular a algún cargo de elección popular, para lo cual se requiere una reforma a la Constitución. Muy bien, Karina, es importante precisar que esta propuesta sería debatida y votada en el Parlamento después de analizarse la propuesta del congresista Jaime Quito, quien recordemos propone adelanto de elecciones al 2023, más una consulta de referéndum para la asamblea constituyente. Ahora, se le preguntó en un escenario en la que hoy tampoco se lleguen a concesos en el Parlamento, qué es lo que debería suceder, qué es una opción, la renuncia de Ina Boluarte, eso fue lo que nos dijo. Y el consenso, finalmente, del Parlamento se traduce en las votaciones, a favor o en contra de una decisión. Finalmente, esos son los canales de la democracia y de las instituciones, el voto, ¿no es cierto? La función y la misión, desde mi punto de vista, de la presidenta de la República, es gobernar el país, gobernar el país, pacificar el país, esa es su tarea. La tarea de la presidenta de la República no es intentar desde el Palacio de Gobierno forzar los consensos o forzar las decisiones del Parlamento, esa no es su tarea. Y si la presidenta no se siente capaz de cumplir su tarea, la cual es gobernar y poner orden en el país, que dé un paso al costado, si ella no se siente capaz de cumplir esa tarea, ¿no? Y será una cuestión que la presidenta tendrá que evaluar y tendrá que reflexionar, ¿no? Y el Parlamento cumple su rol. Cumple su rol, conversa y vota. Muy bien, Karina, continuamos aquí en la expectativa desde el Parlamento Nacional al inicio de la sesión plenaria citada a las 3 de la tarde. Información en vivo para éxitos en Lima 95.2.